¡Gracias por ver el video! 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 ¡Súbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Haciendo rap! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Dónde está la gente que es real? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí comienza la batalla lirical, junto con mi jazz, cristal y ando en la zona norte de la capital equinoxial. Esto es lado norte, lado oscuro, reconocelo. Venimos de hace tiempo, caminando por las calles, por el gueto, demostrando la excelencia con misma pesca a tu cabeza. Mejor despierta, no te metas por nuestro camino, si no te vas a enfrentar a estos dos grandes titanes. Somos este estilo, los esenciales, subliminales, equinoxiales, flow, canino, madafaka, nuestro clan está unido para partirle las cabezas a cualquiera que se meta con nosotros. Pues rompemos rostros, nosotros somos pocos, los esenciales, los reales, exponentes de la calle, madafaka, no te metas con mi clan, si no han aniquilado vas a estar, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente que no nos puede negar? Aquí estoy, preguntando a toda la gente, yo estoy relatando. Subterráneo, estamos demostrando, subterráneo, y venimos acabando. Ey, su modelo no tequila, y lo tienes que entender. Soy tu calvario, espero que lo puedas cometer. El gueto money, una y otra vez, el que me pone un desorden. Te golpea la cabeza a cualquier niña, a cualquier quiera, a cualquiera, hay que meter. Seguro nosotros que vamos a poner a correr, porque tenemos 45 menores. Y ya lo ves, ya lo ves, si no lo vemos, que te quitamos el estrés. Y ya lo ves, ya lo ves, son polos límicos, que te quitamos el estrés. ¿Dónde está la gente que le gusta el estrés? ¿Dónde está la gente que le gusta el estrés? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no nos alquila, quila, quila, quila Si nos provoca, estés seguro que te aniquila, quila Si no nos alquila, controlamos hasta la policía Controlamos hasta la policía Dinos depresivos de la avenida Dinos depresivos de caos y vamos a ir A la miroca, miroca, miroca de la policía ¿Dónde está la gente que está? ¿Dónde está la gente de mi musica que está? ¿Dónde está la gente de mi musica que está? Dinos alquila, dinos alquila Hoy mi pana misionero Estamos reunidos para dejarla cagá Golpeas mi puerta, comienza el vacío Me despierto con mi musica Me voy a escapar, entrase a levantar y a desayunar ¿Cómo estás? Marcán, aquí tratando de progresar Por eso vengo a grabar Déjame que te explique el motivo de a que vinite Ya que vivimos metidos en el rap Cicatrices en el cuerpo que nunca sanarán Ese es el plan Dar a conocer a los oídos nuestro clan Inundó en mi mundo No existen normas Punto de vista de otra forma Vista ruidos, tornas Estallan mis oídos Es por eso que aquí estamos reunidos A mi pana Tendrase ese viol Póngase en acción Un giro de giración Y a grabar Todo está en proceso La balancia tiene su propio peso De la lirica Estoy preso Misioner y haz En la HP no puedes encontrar Lirica en la 100 Las puertas abiertas para los matitos Como convictos Evita los conflictos Beso pesado en el rap Dejando huellas en el orden de la capital Pegando fuerte en los muros En calle con esos muros Es como nosotros lo hacemos Es como nosotros lo hacemos Pegando fuerte en los muros Y en calle con esos ruidos Es como nosotros lo hacemos Es como nosotros lo hacemos Pegando fuerte en los muros Sorprendentemente Entró con fuerza Representando al norte De la picoescuela Hoy vengo a la casa de la ranza A ver qué pasa Mandamos esas pistas Y retriba toda la casa Que somos esa plaga Que en la calle se embriaga Luego cogemos el micrófono Y veremos que se salva Por grabar a esa nota Que al chileno y al colocho Esas bocas ya les explota Nos conectamos aquí sentados Repitiendo esta pista Para ver que salga y dejarles callados A todos esos que estaban craneando Cómo bajarme Es imposible Ahora no puedes hacer esto Pues tu estilo es invisible Soy el misionero para los que no sabían Ando rondando en las vías Desde mucho antes de lo que tú existías Es el 2008 Seguimos sonando con fuerza Desde la HP Seguimos rondando en la calle Pasaditos Preparen todos los tanques Que se vienen los hechis Que retumban hasta los grandes cantantes Que resuenan en lugares Donde todos somos ilegales Todos somos ilegales Esta es la evolución del underground ¿Qué nos parece? Vamos noviando a cada uno Me cantó fuerte en los muros Me callé con esos muros Es como nosotros lo hacemos En el lugar donde está en los muros Me callé con esos muros No, 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 no Y ee, yee Chica Chica de porcelana Solamente andas pensando en lana Chica de porcelana Solamente piensas en lana Chica de porcelana, que solamente piensa en lana, chica de porcelana. Que solamente piensas en lana, 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 lana Chica de porcelana, solamente piensas en lana Chica de porcelana, de porcelana, solo piensas en lana Chica de porcelana, figura de mujer, color de piel natural Eso solía verte caminar, eres sensual, siento de lejos ese amor fatal Porque tú juegas y eres difícil, amor en crisis, no me hagas más sin a mí Vuelve a mí de porcelana, mi corazón te reclama Chica de porcelana, mi corazón te reclama En los brazos de otro te cobijas, los días pasan a pesa Siento tu brisa y tu bonita sonrisa Cuerpo caliente entre mis brazos, con lápiz que escribe estos trazos Amor mío, ya no siento tu paso, creo que se han roto todos los lazos Corres, donde está la mercancía, donde hay noches de fantasía Embriagada de galanería, baby Como te deseo tener, niña convertida en mujer De seguro te vamos a hacer estímese, el centro de mujer, mujer Chica de porcelana, que solamente piensa en lana 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 Mueve tu dulce catera, tú no entiendes mi loquera, sabes que te doy mi vida entera Mami, sufro por ti, lloro por ti, eres la razón de mi vivir Como salgo para no ahogarme en un vaso de agua, sin ti cariño mi alma divaga He fallado y lo sé, de tu cuerpo te gocé, con respeto me dirijo hacia usted Deme una oportunidad, corazón sin piedad, con estas letras quiero verla reaccionar No me rompa el corazón, con esta canción quiero pedirle perdón Ven, 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 accedí el amor, con mucha, con mucha sensación Ninguno de nosotros te defraudará, ven, 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 ven Vuelve mujer, tu evento pasajero, solo te ofrezco amor callejero Recorramos el mundo entero, mira el que hay atrás del sendero Solo tú y yo, solo tú y yo, perdonemos nuestros errores y veremos nuestros corazones Saquemos el rencor de las habitaciones, baby Chicas de porcelana, que solamente piensas en lana, solamente piensas en lana, solamente piensas en lana Tenerte a mi pies, y quitarte todo el estrés Hacerte sentir mujer, y demostrar quien es el que, te puede querer Como dos sermentes, seguimos en el frente con ritmo importante Como dos sermentes, seguimos en el frente con ritmo importante Como dos sermentes, seguimos en el frente con ritmo importante Como dos sermentes, seguimos en el frente con ritmo importante Como callejero que viene y te bota de la maca Madafaka, viene con tu vaca flaca Te vamos a dar placa, 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 placa Este no saiquila, corre por tu vida Porque con nosotros peligras Niñito de papa, váyase de acá Usted no sabe de la realidad Solo contacto, usted va en la calle no es acto Visión norteacto y tacto, desde el cassette al compacto Con ritmo intacto Siente como mi gente se pone en ambiente Porque yo estoy presente Comentando a toda mi gente Ustedes saben que nosotros somos los dementes Los que ponemos el sello en medio de tu frente ¿Cuántos son los que tiran difama, tío? ¿Cuántos superputas me quieren ver en acción? ¿Cuántos superputas quieren ver la sangre por la acera? Tu cabeza es la rueda Tú mi casa, conociendo miles de personas Estos manes en todas sus vueltas Corona, se perfecciona Tiene respeto, adicción al gueto El tipo ven caseto Tienen dinero, estilo bueno Poleschool, raperos, pioneros Sabemos cómo es sobrevivir en la jungla de concreto Este es el no saiquila Pone tu retina en la cima de la colina Somos estrellas fugaces Al ritmo de la base Creamos compases No te pases Al ritmo de la base Creamos compases No te pases Somos totalmente seguimos en el frente Con vivo, y por ende Somos dos sermentes seguimos en el frente conmigo y muerde Somos dos sermentes seguimos en el frente conmigo y muerde Somos dos sermentes seguimos en el frente conmigo y muerde Oye, ¿cuántos son? Ustedes saben que valen verga, ¿qué? Hacen comercial, ay, 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 hacen para atrás De seguro yo les voy a acabar, esto es gasta rap Hablo de la puta realidad, hablo de la vivencia Que tenemos todo por la calle, todo por la acera Todo rueda, tanto tráfico y perra, perra Habla de lo que sabes, mucha tele hace que te destrabes Mi música hace que te embales, bienvenido a los capítulos finales De los manes que son reales, habla de lo que sabes Son reales, que son reales, que son reales Son reales, sabes tú y qué del proceso de la calle Son reales, sabes tú y qué del proceso de la calle Son reales, tú y qué del proceso de la calle Tenemos el poder, nos comemos el ma Y damos mucho de qué hablar carapundó ese es mi D amp ahí tengo todos觉得 manos seguimos en el frente con ritmo imponente Somos dos segmentes seguimos en el frente con ritmo imponente Como dos segmentes seguimos en el frente con ritmo imponente Juan F random era una controversia ¿Cómo que no? ¡Vacilando en la casa! ¡Vacilando en la casa! ¡Vacilando en la casa! Así es, no hay nadie que nos controle ni que nos soporte Contrata ya a los sucarios y cómprales chalecos antivaras Porque de seguro te llevarán una sorpresa Porque todos son de a de veras Check the mic, check the mic, check the mic ¡Vacilando en la casa! Check the mic, check the mic ¡Vacilando en la casa! Check the mic, check the mic 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 ¡Vacilando en la casa! ¿Qué dices que yo no tengo la locura? Así es, no hay nadie que nos controle ni que nos soporte Yo tengo el pote El sabor y la crema, el fleba Caminando por la acera Así es como ya sonó El rastrillo cayó Todo esto terminó La sangre se quedó En la acera ¡Vacilando en la casa! ¡Vacilando en la casa! Check the mic, check, check the mic Check the mic, check, check the mic Y como que yo, como que yo Y uno de los tuyos ya cayó Y uno de los bastos ya cayó Number one ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigiloso, un poco peligroso Soy el guerrero que ha ganado miles de batallas Contra los mocosos, lancé esa moneda al pozo Y mi deseo fue que no supiera amargo El sabor de la derrota Cuando la felicidad no brota Vengo a rota y me sostengo del micrófono Cuando quiero caerme de la roca Que cierre esta boca Imposible, tengo tantas cosas por contarles Que a mi me chocan Pero para la próxima Misionero lanzando esta dosis Tóxica 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 La gente real Tira para arriba La gente real Llega a la cima Para el petiso Que intenta un deslizo Pero no puede entrar En la cuadra A punte pico y pala Ganándole el precio a la fama Hora y clama Te clavo mi clava En tu tumba Limpia tu papa Porque llegaron los que desde hace tiempo estaban Amigo mío Tienes calor frío Mi lírica es más que directa Potencia que el parlante aumenta Lírica que se inventa Que el canguil revienta Frases envueltas con sentido Rimando con los vecinos Cae por series Y la ruma de los pocos Lo mejor Casi misionero Demostrándote Lo que hace el tiempo con el rimador Frases envueltas con sentido Rimando con los vecinos Cae por series Y la ruma de los pocos Lo mejor Casi misionero Demostrándote Lo que hace el tiempo con el rimador Tira para arriba Llega a la cima Tira para arriba Llega a la cima Tira para arriba Tira para arriba Tira para arriba Tira para arriba Llega a la cima Tira para arriba Llega a la cima Tira para arriba 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 Quiero, quiero flow, flow Mi amigo, te tomo un poco de tu tiempo Ya que en la calle hay que estar despierto La vida es un acierto Mucho alto, no es un piso de mi casa Si, 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 si Somos los MCs Representando en la calle agarramos fuerte el beat Influenciados por la Underworld Street Todo puede pasar aquí A veces los problemas no son necesarios Pero que culpas a algunos envidiosos o sicarios Haz de un lado, porque esta vez no creo que pueda detenerme Se viene la bomba del 2009 Que todo el mundo sepa que la Underworld se mueve Siéntese y espere Porque no hay que ser torpe Si no te mueves bien en tus negocios Y provocará en tu cabeza un corte La soledad me está matando y no sé si lo soporte Pero hay que ser fuerte, men Pídele a Dios y verás que te irá bien Somos dos y valemos uno por cien La evolución siempre es alcanzada Mientras tenga las metas trazadas Ponle estilo y verás que serán más que unas palabras Y es que cuantas veces te has caído Te has levantado y has mirado atrás y te has reído Este es el año de los raperos Respeto a todos los que puñan un esfero Misionero y don has La situación ya está lista Somos los artistas Y tú el que escucha estas críticas Sacadas en la vivencia en situaciones críticas Hay que tener la cabeza en alto Las consecuencias de tus actos Pueden causarte un infarto Somos los dementes que escuchas desde hace rato Esto es rap Ni nada barato Ni nada barato Los contactos son los que se mueven Dos cabezas en el 2009 Recuerda que se hace lo que se mueve Agua que no beba Otro se la bebe Otro se la bebe Los contactos son los que se mueven Dos cabezas en el 2009 Recuerda que se hace lo que se mueve Agua que no beba Todo está bien Todo tiene solución En el tablero eres el rey Y no el peón El tiempo es la contradicción Deja huellas en lo que te quieren Amalo por lo que son No por lo que ellos tienen No se acelere Váyase por donde le conviene Y qué pena me da El tiempo se va Destrué sin piedad Siembra y cultiva La gente del barrio Tira para arriba Tira para arriba Cierra la herida Tópate con mi música Se presenta la revolución artística Nacional Sociedad anónima Más misioneros en el juego Las estrategias son los primeros Ante el vocero Que quiere ganar un puesto En el quiero Quiero, quiero, plomo 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 Los contactos son los que se mueven Los cabezas en el dominio Recuerda que se hace lo que se mueven Agua que no bebas Otro se la beben Otro se la beben Los contactos son los que se mueven No se puede 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 No se puede